Habrá auditorías en el cambio de gobierno, Gerardo Priego. Serán realizadas con organismos internacionales, nacionales y la Contraloría del Estado, propone el candidato del PAN Villahermosa, Tabasco, 29 de mayo. El candidato del PAN a la gubernatura del Estado, Gerardo Priego Tapia, aseguró que con el cambio de gobierno se realizarán auditorías para conocer dónde están las deudas de Tabasco, la opacidad y la corrupción, y si alguien metió la mano donde no debería, por supuesto que tendrá que pagar las consecuencias. Al término de un recorrido por el mercado de Atasta, acompañado de los candidatos a la Diputación Local por el Distrito Octavo, Romeo Sandoval Romero, a la Federal por los Distritos Cuarto, Roberto Menchaca Burgos. Y por el 6, Magdalena Patiño Avilés, expuso que en su gobierno se realizará un corte de caja de la administración actual. Creo que la sociedad tabasqueña tiene que saber el estado de la administración del gobierno, dónde están las deudas, la opacidad y la corrupción, todo eso. Vamos a hacer un corte de caja con organismos internacionales y nacionales, y por supuesto la propia Contraloría del Estado, y le informaremos a toda Tabasco los resultados, enfatizó a los medios de comunicación que lo abordaron. Priego Tapia subrayó que al entrar de gobernador, desafortunadamente los compromisos que dejará un mal gobierno, los tendrá que cumplir con administración, con ahorros, con eficiencia financiera y por supuesto con total transparencia. Asimismo, aseguró que no tiene ninguna duda de tener que actuar de forma jurídica y legal. En nuestro gobierno la cultura de la legalidad va a ser una de las principales compromisos con los tabasqueños y tienen que empezar precisamente por quienes ejercen el gobierno, ese ejemplo de claridad y ese ejemplo de transparencia. Y si alguien metió la mano donde no debía y sale en esas auditorías en ese corte a la fecha, por supuesto que tendrá que pagar las consecuencias, aseveró.